Hola, en este video voy a demostrar lo que he aprendido hasta ahora en cuanto a las tablas dinámicas y a trabajar con bastantes datos. Y vamos a hacer la creación de una tabla dinámica para el mismo ejercicio. El ejercicio dice, muestra el total ingresado por cada esteticista en cada uno de los tratamientos. Crea una segmentación por categoría. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el formato de la fecha. Después, como vemos que son más de 500 datos, para no seleccionar así y demorarnos, fácil ponemos Ctrl-Shift y la flecha para abajo y ya se seleccionan todos. Formato de celdas, aquí está, formato de celdas. Me aparece este cuadrito. Se trabaja con la opción número, aquí está. Se selecciona celda, fecha. Y ponemos la que esté abreviada. Como esta, 14, 3, 12. Ponemos aceptar. Listo. Luego hay que hacer algo parecido con el precio. Entonces ponemos acá, ponemos Command-Shift hacia abajo. Igual, doble clic. Es la creación de tabla dinámica. Entonces, para poder crear esta tabla, vamos a dar clic adentro de la tabla. Y para seleccionar todo, ponemos Ctrl-E. Y para crear la tabla, Ctrl-T. Entonces, vamos a poner que la tabla sí tiene encabezados. Aplastamos aquí y ponemos aceptar. De aquí, vamos a poner descuento. Enter. Y aquí al lado, vamos a poner precio final. Y de nuevo, damos Enter. Solo me falta un espacio. Y damos Enter. Y ahí tenemos dos continuaciones de la tabla. Voy a seleccionar un cuadro. Y voy a ir a Insertar. Y voy a poner Tabla Dinámica. Y pongo en hoja de cálculo existente, Tabla Rango, es la ubicación, y yo quiero que vaya por acá. Entonces pongo aceptar. Y como podemos ver, ya está el comienzo de la tabla dinámica.